¿Qué es la resolución 4.290? ¿Qué es la resolución 4.290? Ya sea a través de la página web de la AFIP o a través de la app que se puede utilizar con el celular. ¿Cómo tiene que hacer el monotributista que en estos momentos tiene el talonario de factura papel para pasar a tener la factura electrónica? De acuerdo a la categoría que tenga, la AFIP ha establecido un método para poder habilitar el punto de venta y el domicilio y a partir de la fecha en la cual esté obligado a hacerlo, deja de utilizar los talonarios manuales y pasa a confeccionar las facturas electrónicas. Los talonarios manuales van a quedar solamente como de respaldo, que son en aquellos casos excepcionales cuando los sistemas se caigan, las webs de la AFIP se caigan o los controladores fiscales de pronto se descompongan y no se pueden utilizar.